TORRIDAD 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 PORCOR TORRIDAD Con la verdad Se ve la Se ve la veo ahí Dele En ninguna Cuídese de la envidia mijo Mirándome a los ojos mi vieja Descansa en paz ya Una vez me dijo ¿Y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No críes cuervos O arrancarán tus ojos de sus cuencas Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa Y la realidad es tanta mentira Perros tratando de invadir mi propiedad privada Mientras dormía Buscando robar mis hembras Mis reales mijo mía Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Gran verdad en esa frase se esconde Me siento como un loco Al tratar de confiar yo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía Válgame, soy un iluso Tan brevo que me la doy Y el abuso es natural Que en contra de mí den uso Mundo sucio Donde todos piensan solo en ellos mismos Malditos mil veces Títeres del egoísmo Este es pa' ti Pa' ti tú que me traicionaste a mí Me dan la mano Con tu cara yo no fui Y yo inocente de la D Porque todavía no sabía Que tu risita venía Con la fecha ya vencía Esta canción no es para nadie Que no tenga ganas de matar a alguien Por falso y coño es su madre Otra mano con puñal en mi dorsal Mano de un tal carnal Hermano que mi mano solía estrechar El más traidor puede que lo tengas de frente Bebiendo tus fríos Compartiendo tu cena caliente Ojalá se ahoguen los que siempre mienten Y unas veces del infierno Que se quemen para siempre Nunca había pensado que tu socio Puede ser un sucio Que por un negocio te puede dar chuzo Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos Pero el odio me enseñó a ser un lince Nunca un pendejo Con los dedos de una mano eran contados Lo que se misma mano por ellos metía al fuego Ahora por un samuro en traje de cordero Cancerbero está pensando en tener que volarse un dedo Por eso ya no creo ni en mi almohada Ni en mi sombra o sea en nada Ni siquiera creo en mi viejo Si algún día te digo que te creo No me creas que te creo Porque ya no creo ni en mi reflejo Si buscas una mano amiga empieza por tu brazo Eso lo supe a punta de coñazo Ojalá mi vida se alarga Pa' ver cuando la tuya fracasa Y pisar tu mano Cuando me pidas que te alce mi parce Soy simplemente inexpresivo cuando escribo Ya casi no bebo ron Si no vino y de corazón digo Que la sucia venganza mate al alma y la envenena Pero cuando de traición se trata así Vale la pena La palabra vale La trampa sale Los varoncitos se ven a los ojos Para decir verdades Déjala colar cuando pierdas batalla Que esa no es la guerra Y si alguna te falla Cámbiala por perra Pon de mierda la sangre de piedra y corazón Subele volumen Repíteme la oración Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Y los que traicionaron Recuerda sus caras y sus nombres Solo hay una cosa en ti que admiro Y es que como siendo tantos caras Puedo estar bien a dormir tranquilo Por mi parte bien yo sonrío Pero por mi madre que no es bueno Tenía cáncer pero de enemigo El barrio no pasó en vano Como Willy Colón En el profundo de mi corazón Soy malo Estos malditos cagapalos Piensan que yo no estoy claro Que no soy un coño de madre Mis hermanos Yo soy la vida y la muerte Y no creo en nada Ni en leyenda viva Ni leyenda muerta Ni resucitada Yo soy real como Bolivia y su espada Dándole puñalada A los hipócritas por sus fachadas Me sabe mierda, cultura, putas y fama Esta canción no es pa' que pegue Ya tiene verdad pegada Vivirás traumas cuando no tengas pana Y notes que las que te dicen que te aman Me miran con gana Me sabe culo el flow Y las habilidades Yo soy tosco No me salen rimas que no sean reales Dios quiere no te encuentres a González afuera Y te invite a una cancha hasta que alguno de los dos se muera Un coño de madre caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo hasta con el lápiz que usé pa' el tema Farsantes Hay más que moscas donde te cagaste O mal olor donde measte Sin metáforas, bastante Una mano te corta a la otra Como dijo Tempo Y las acciones no se las lleva el viento Que te perdone Cristo si existe Porque si por mí puedo cantar esto Mientras me o en tu tumba triste Que suba la mano el que no crea a nadie Y si nadie la sube, la subo yo Ojalá te mueras, antiguo compadre Y nos veamos en el infierno pa' volvete a matar yo Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo Porque más de una vez no puedo entrar al infierno Y a mí no me digas tu hermano Que pa' ti soy cancerbero Rony Tronco es mamacuevo Cuídese de la envidia mijo Mirándome a los ojos mis viejas Descansen pa' ya Una vez me dijo ¿Y qué razón tenías al advertirme de esta vida puerca? No crías cuervos O arrancarán tus ojos de sus cuencas Deja de llorar maldita puta Y me ha botado lágrimas Y me ha botado lágrimas De no ser por esas veces en que cometo la gran barbaridad de ponerme a pensar O por esas otras veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar De meditar mirando al pecho al despertar, de imaginar cualquier cosa De no ser por esas veces en que suelo respirar, podría jurar que no te recuerdo nada Y lo peor es que yo te conozco tanto, que podría recordarte quien eres por si lo olvidas Y lo peor del caso es que de ti sé tanto, que podría dictar clases intensivas de tu vida Por eso casi sé cuando me estás pensando, por eso creo saber cuando de mi te olvidas Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando echar el tiempo atrás en nuestras dudas El único detalle es que la ciencia no ha podido crear esas maquinitas del tiempo Por eso creo que nos resulta un poquitico bien odio Volver a los días en que tu cuerpo estaba convertido en río sobre el mío Dejando escapar seguidos esos orgasmitos lentos Que cabía acotar nacían al mismo tiempo hasta que un cigarrillo daba fecha de fallecimiento Es machiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un miedo no puede ocultar Es machiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un miedo no puede ocultar Escribo solo versos tristes en algún patético me convertiste Releo lo que escribiste cuando éramos felices o más o menos felices Y sentía como mariposas lo que hoy sé que son lombrices Estoy en esos tiempos en que gota a gota la mente se agota Pasan los días y apenas lo dotas La rutina es simplejable El mal humor te arropa Y luces como un don nadie con cualquier ropa Pero te juro que estoy harto Hoy voy a comenzar a escapar de mi cuarto Ya estoy harto Hoy solo quiero pensar en cosas que me hagan reír Sí, que me hagan ser feliz Dejar de mirar gris Y en nubes te vas a revolcarme Arrancar de raíz Todo recuerdo infeliz Y ahora Si te preguntan di que estoy pensando en mí Y aunque sobran rimas de nostalgia que te va a cantar Aunque el clima se me ponga gris Arriba mi frente va a estar al que el tiempo se niega a esperarme Yo no daré contracorriente aun sabiendo que Es Machiavelli con meditar A zonas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un miedo no puede ocultar Es Machiavelli con meditar A zonas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un miedo no puede ocultar No El por qué, el por qué llegamos a este punto es muy difícil de decir Cómo determinar causas de que ya no estemos aunque nos queramos así Pudo haber sido por mí, pudo haber sido por ti Pudo haber sido cualquier cosa Pudo haber sido incluso el anoteo de una mariposa El hecho es que nos perdimos para siempre Para va 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 El hecho es que nos perdimos para siempre Para va 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 aj El hecho es que nos perdimos para siempre El hecho es que nos perdimos para siempre El hecho es que nuestro amor llegó a su muerte Es magia médico meditar a solas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar Es magia médico meditar a solas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar Es magia médico meditar a solas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar Es magia médico meditar a solas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar Es magia médico meditar a solas donde tú viviste todo con ella Andábamos sin buscarnos Aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos Aunque no creo en el amor a primera vista Creo en el querer a primera noche Y te dije que pasaría porque sabía que sabías Que sabía que querías Y fueron nubes las que usé de trampolines Y tiburones los que vestí de delfines Un arco iris de tobogán por donde me dejé caer Hasta aterrizar en un río de pásilos Parecía un canto de ángeles del cielo Y no es que yo haya estado allí Sino es que aquí no suena nada tan bueno Sentí un fuego que me acariciaba el alma Y me comenzaban a crecer sonrisas en la barba Tenía alas para atravesar las nubes Y olía tan bien que hasta las flores querían mi perfume Crecí tanto que los planetas los tomé en mis manos Y jugué con ellos a las metras en segundo plano Claro que a los pocos instantes me cogí Para poder volar y volar sobre un colibrí Sí, los árboles cantaban jazz o tal vez blues O quizás pasta, pensé algo más Cabinaba en el mar Podía parar el tiempo Acelerar, repetir con un simple movimiento Podía quitarme la vida y nacer de nuevo Porque al paraíso donde iría No sería tan bueno, era perfecto Como si de un cuento se tratase Podía hasta crear un defecto Por ser lo perfecto me asustase El hecho es que por un instante entré en razón Y no estaba soñando Estaba haciéndote el amor Fue plenitud lo que sentí Estando dentro de ti Bailando por adentro de tu cuerpo Algo tan simple como que yo voy en ti Te vas en mí Como dos piezas que encajan perfecto Y a veces mil millones de humanos tú y yo Somos una especie que murió hace tiempo Solo que una hembra es su complemento Por eso es tan natural querer querernos Y mis labios escalaban tus cordilleras Y unidos más que pangea Me acelerabas el mío cardio Cuando las olas que imitaban tus caderas Reventaban en mi abdomen Llenándome de tu río caldo Me ceba yo tus pies para estar en tus huellas Mi lengua roceba tus piernas y entre ellas Y como una vil leguleya Venebas por el derecho Elegir en qué posición ver las estrellas Podías reír, sudar, gemir, hablar Para explicarme por qué parecía Ibas a llorar y yo tocándote Como quien se tira por la mañana Y hace ruido de placer Al hacer que nada en la cama sombra Las palabras debería callarme ya Y hacerte el amor despacio Comparto este humilde rap que es para ti Hecho pa' ti, escrito pa' ti, cantado a ti Cualquier otro adjetivo que termine en ti A través de mis ojos tú te vieras Y en mi cuerpo sintieras lo que me inspiras Te vieras con sed, abrazarte quisieras Ya que esa es la forma como estos ojos te miran Iba aterriciando las nubes de trampolines Fueron tus senos los que usé como almohadines Y antes que se termine esta corta canción Olvido de decirte que me encantó hacerte el amor Fue plenitud lo que sentí estando dentro de ti Bailando pola dentro de tu cuerpo Algo tan simple como que yo voy en ti Tú vas en mí Como dos piezas que encajan perfecto Y a veces mil millones de humanos tú y yo Somos una especie que murió hace tiempo Solo que una hembra es su complemento Por eso es tan natural querer querernos Y ahora quién sabe cuándo Hoy vamos a verlos Y ahora quién sabe cuándo Tres de abril a las dos de la mañana Carlos debe patrullar de noche toda la semana Tiene un hijo que ama y una esposa que finge quererla Nuestros vivieron en un mundo de piedra Se viste y se va en su petrulla policiaca A lucir su placa y matracar a todo el que pasa Una hora pasa y consigue junto a una vaca Que seguramente ya estará con putas en la tasca Se hace a las tres y cuarto Carlos acelera el paso Pasa por una esquina y escucha a un muchacho gritando Los que van acertando Él solo echa un corto de mi teso Sin embargo no hizo caso y siguió manejando Rumbo al burdel de siempre se dirigía Y mientras conducía nota que un taxi de cerca lo seguía Antes son vainas mías Dijo mientras sonreía Y al llegar pagó por la mejor prostituta que había Una arrulla de infarto Una vez de paraguardo Entre sus piernas prueba el tacto Y comienza el acto Pero en menos de un minuto escucho unos pasos entrar y Murió Carlos Hipso facto Es 3 de abril 15 para las 2 de la mañana Es la noche de la esposa de Carlos al que le prepara Algo de comer y deja su ropa planchada De media hora después él se va luego de un beso sin ganas Comienza el drama, los celos, la paranoia casi Siga de paso esa patrulla Ella dijo al taxi Una hora estuvieron buscándolo con sigilo Luego siguiéndolo con dirección hacia un prostíbulo Acto seguido suena su teléfono Era su hijo al que le dijo Ahora no puedo y le colgó No pudo hablar por ira de saber lo que vería Llegó, entró y preguntó por Carlos el policía Se apagó lo que tenía por la llave que abriría el cerrojo Además dijo se uniría en orgía con su esposo Abrió y de inmediato ciega por el enojo del bolso Saca un arma y dejarlos entre sus ojos Y nada, todo el mundo hay gente. Así que llama al que le vende y cuadra un trueque a las 3 y cuarto en la esquina han de verse para abastecerse. El joven llega puntualmente y de repente siente un cañón en su frente del jíbaro que trampa le tiende. Le dice dame la cartera, el reloj y la prenda cuando ve que pasa una patrulla en plena contienda. Era el padre del joven que sigue de largo mientras jíbaro le suelta disparos al pecho y a la pierna. Solamente el teléfono logra esconder y llama a su madre para que lo vaya a socorrer. Pero al atender él fue lo último que escuchó la voz de ella diciendo y le colgó. Un funcionario de la Policía Nacional identificado como Carlos Camacaro de 46 años de edad fue asesinado por su esposa la ciudadana María Hernández de Camacaro en un reconocido local nocturno de la ciudad de Caracas. La mujer de 43 años de edad se encuentra a la orden de las fiscalías. En otras noticias un joven de 17 años fue hallado sin vida esta madrugada en la parroquia de Antímano. El joven fue encontrado sin sus pertenencias sin embargo las autoridades no descartan el ajuste de cuentas. Continuando con las informaciones el país se hunde en la mierda mientras las autoridades no hacen nada al respecto y la sociedad se pierden un indetenible de carencia de valores. ¡Suscríbete al canal! 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 llega puntualmente y de repente siente un cañón en su frente del jíbaro que trampa le tiende, le dice dame la cartera el reloj y la prenda cuando ve que pasa una patrulla en plena contienda era el padre del joven que sigue de largo mientras jíbaro le suelta disparos al pecho y a la pierna, solamente el teléfono logra esconder y llama a su madre para que lo vaya a socorrer pero al atender fue lo último que escuchó la voz de ella diciendo y le colgó un funcionario de la policía nacional identificado como Carlos Camacaro de 46 años de edad fue asesinado por su esposa la ciudadana María Hernández de Camacaro en un reconocido local nocturno de la ciudad de Caracas la mujer de 43 años de edad se encuentra a la orden de la fiscalía en otras noticias un joven de 17 años fue hallado sin vida esta madrugada en la parroquia de Antímano el joven fue encontrado sin sus pertenencias sin embargo las autoridades no descartan el ajuste de cuentas continuando con las informaciones el país se hunde en la mierda mientras las autoridades no hacen nada al respecto y la sociedad se pierde en una indetenible decadencia de valores 10 años de edad a la tarde ese ‑‑ el día de la cárter el día de la ya el día de la eti En ninguna Cuídese de la envidia mijo Mirándome a los ojos mi vieja Descansa en paz ya Una vez me dijo ¿Y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No críes cuervos O arrancarán tus ojos de sus cuencas Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa Y la realidad es tanta mentira Perros tratando de invadir mi propiedad privada Mientras dormía Buscando robar mis hembras Mis reales mijo mía Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Gran verdad en esa frase se esconde Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía Válgame soy un iluso Tan brevo que me la doy Y el abuso es natural Que en contra de mí den uso Mundo sucio Donde todos piensan solo en ellos mismos Malditos mil veces Títeres del egoísmo Este es pa' ti Pa' ti tú que me traicionaste a mí Me dan la mano Con tu cara yo no fui Y yo inocente de la D Porque todavía no sabía Que tu risita venía Con la fecha ya vencía Esta canción no es para nadie Que no tenga ganas de matar a alguien Por falso y coño a su madre Otra mano con puñal en mi dorsal Mano de un tal tarnal Hermano que mi mano solía estrechar El más traidor puede que lo tengas de frente Bebiendo tus fríos Compartiendo tu cena caliente Ojalá se ahoguen los que siempre mienten Y unas veces del infierno Que se quemen para siempre Nunca había pensado que tu socio Puede ser un sucio Que por un negocio te puede dar chuzo Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos Pero el odio me enseñó a ser un lince Nunca un pendejo Con los dedos de una mano eran contados Lo que se misma mano por ellos metía al fuego Ahora por un samuro en traje de cordero Canserbero estoy pensando en tener que volarse un dedo Por eso ya no creo ni en mi almohada Ni en mi sombra o sea en nada Ni siquiera creo en mi viejo Si algún día te digo que te creo No me creas que te creo Porque ya no creo ni en mi reflejo Si buscas una mano amiga empieza por tu brazo Eso lo supe a punta de coñazo Ojalá mi vida se alarga Pa' ver cuando la tuya fracasa Y pisar tu mano Cuando me pidas que te alce mi parce Soy simplemente inexpresivo cuando escribo Ya casi no bebo ron Si no vino y de corazón digo Que la sucia venganza mate al alma y la envenena Pero cuando de traición se trata así Vale la pena La palabra vale La trampa sale Los varoncitos se ven a los ojos Para decir verdades Deja la cola cuando pierdas batalla Que esa no es la guerra Y si alguna te falla Cámbiala por perra Pon de mierda la sangre de piedra el corazón Subele volumen Repíteme la oración Maldito sea el hombre Que confía en otro hombre Y los que traicionaron Recuerda sus caras y sus nombres Solo hay una cosa en ti que admiro Y es que como siento tantos caras Puedo todavía dormir tranquilo Por mi parte bien yo sonrío Pero por mi madre que no es bueno Tenía cáncer pero de enemigo El barrio no pasó en vano Como Willy Colón En el profundo de mi corazón Soy malo Estos malditos cagapalos Piensan que yo no estoy claro Que no soy un coño de madre Mis hermanos Yo soy la vida y la muerte Y no creo en nada Ni leyenda viva Ni leyenda muerta Ni resucitada Yo soy real Como Bolivia y su espada Dándole puñalada A los hipócritas Por sus fachadas Me sabe a mierda Cultura Putas y fama Esta canción no es pa' que pegue Ya tiene verdad pegada Vivirás trauma Cuando no tengas pana Y notas que las que te dicen Que te aman Me miran con gana Me sabe el culo El flow y las habilidades Yo soy tosco No me salen rimas Que no sean reales Dios quiere No te encuentres A González afuera Y te invite a una cancha Hasta que alguno De los dos se muera Un coño de madre Caballero ¿Verdad? Si puedo te apuñalo Hasta con el lápiz Que sepa el tema Farsantes Hay más que moscas Donde te cagaste O mal olor Donde measte Sin metáforas Bastante Una mano te corta La otra Como dijo Tempo Y las acciones No se las lleva el viento Que te perdone Cristo Si existe Porque si por mí Puedo cantar esto Mientras me hago en tu tumba triste Que suba la mano El que no crea en nadie Y si nadie la sube La subo yo Ojalá te mueras Antiguo compadre Y nos veamos en el infierno Pa' volvete a matar yo Dios no puede duplicarme Lo que pienso Cuando te observo Porque más de una vez No puedo entrar al infierno Y a mí no me digas tu hermano Que pa' ti soy cáncer No me digas tu hermano Rolly dronco Es mamá huevo Cuídese de la envidia Mijo Mirándome a los ojos Mis viejas Descansen pa' ya Una vez me dijo ¿Y qué razón tenía Al advertirme De esta vida puerca? No crías cuervos O arrancarán tus ojos De sus cuencas Deja de llorar Maldita puta Que no he botado lágrimas Maldita puta Maldita puta Maldita puta De no ser por esas veces en que cometo la gran barbaridad de ponerme a pensar O por esas otras veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar De meditar mirando al techo al despertar De imaginar cualquier cosa De no ser por esas veces en que suelo respirar Podría jurar que no te recuerdo nada Y lo peor es que yo te conozco tanto Que podría recordarte quién eres por si lo olvidas Y lo peor del caso es que de ti sé tanto Que podría dictar clases intensivas de tu vida Por eso casi sé cuándo me estás pensando Por eso creo saber cuándo de mí te olvidas Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando Echar el tiempo atrás en nuestras dudas El único detalle es que la ciencia no ha podido Crear esas maquinitas del tiempo Por eso creo que nos resulta un poquitico bien odio Volver a los días en que tu cuerpo Estaba convertido en río sobre el mío Dejando escapar seguidos esos orgasmitos lentos Que cabía acotar nacían al mismo tiempo Hasta que un cigarrillo daba fecha de fallecimiento Es maquia de rico meditar A solas donde tú viviste todo con ella Como una mosca te dice que a las estrellas un miedo No puede ocultar, no Es maquia de rico meditar A solas donde tú viviste todo con ella Como una mosca te dice que a las estrellas un miedo No puede ocultar, no Escribo solo versos tristes En algún patético me convertiste Releo lo que escribiste cuando éramos felices O más o menos felices Y sentía como mariposas lo que hoy sé que son lombrices Estoy en esos tiempos en que gota a gota La mente se agota Pasan los días y apenas lo dotas La rutina es implacable El mal humor te arropa y luces como un don nadie con cualquier ropa Pero te juro que estoy harto Hoy voy a comenzar a escapar de mi cuarto Ya estoy harto Hoy solo quiero pensar en cosas que me hagan reír Sí, que me hagan ser feliz Dejar de mirar gris Y en nubes te vas a revolcarme Arrancar de raíz Todo recuerdo infeliz Y ahora Si te preguntan di que estoy pensando en mí Y aunque sobran rimas de nostalgia que te va a cantar Aunque el clima se me ponga gris Lo que más arriba mi frente va a estar Aunque el tiempo se niegue a esperarme Yo lavaré contracorriente aun sabiendo que Es Machiavel dijo meditar A zonas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo no puede ocultarlo Es Machiavel dijo meditar A zonas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo no puede ocultarlo El porqué es el porqué llegamos a este punto Es muy difícil de decir Cómo determinar causas de que ya no estemos Aunque nos queramos así Pude haber sido por mí Pude haber sido por ti Pude haber sido cualquier cosa Pude haber sido incluso el aleteo de una mariposa El hecho es que nos perdimos para siempre 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 El hecho es que nuestro amor llegó a su muerte Es Machiavel dijo meditar A zonas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo no puede ocultarlo Es Machiavel dijo meditar A zonas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo no puede ocultarlo Es Machiavel dijo meditar A zonas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo no puede ocultarlo Es Machiavel dijo meditar Ahora más en las bombas de tu vida es que todo por ella Con el monstruo de tu secreto Con el monstruo de tu secreto Andábamos sin buscarnos Aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos Aunque no creo en el amor a primera vista Creo en el querer a primera noche Y te dije que pasaría porque sabía que sabías Que sabía que querías Y fueron nubes las que usé de trampolines Y tiburones los que vestí de delfines Un arco iris de tobogán Por donde me dejé caer hasta aterrizar en un río de paz Los ruidos parecían cantos de ángeles del cielo Y no es que yo haya estado allí Sino es que aquí no suena nada bueno Sentí un fuego que me acariciaba el alma Y me comenzaban a crecer sonrisas en la barba Tenía alas para atravesar las nubes Y olía tan bien que hasta las flores querían mi perfume Crecí tanto que a los planetas los tomé en mis manos Y jugué con ellos a las muestras en segundo plano Claro, que a los pocos instantes me cogí Para poder volar y volar sobre un colibrí Si, los árboles cantaban jazz o tal vez blues O quizás paz, me pensé algo más Cabinaba en el mar Podía parar el tiempo Acelerar, repetir con un simple movimiento Podía quitarme la vida y nacer de nuevo Porque al paraíso donde iría No sería tan bueno, era perfecto Como si de un cuento se tratase Podía hasta crear un defecto Por si lo perfecto me asustase El hecho es que por un instante entré en razón Y no estaba soñando Estaba haciéndote el amor Fue plenitud lo que sentí Estando dentro de ti Bailando por adentro de tu cuerpo Algo tan simple como que yo voy en ti Te vas en mí Como dos piezas que encajan perfecto Y a veces mil millones de humanos tú y yo Somos una especie que murió hace tiempo Solo que una hembra es su complemento Por eso es tan natural querer querernos Y mis labios escalaban tus cordilleras Y unidos más que pangea Me acelerabas el río cardio Cuando las olas que imitaban tus caderas Reventaban en mi abdomen Llenándome de tu río caldo Beseaba yo tus pies para estar en tus huellas Mi lengua roceaba tus piernas y entre ellas Y como una virguleya Venebas por el derecho Elegir en qué posición ver las estrellas Podías reír, sudar, gemir, hablar Para explicarme por qué parecía Ibas a llorar y yo tocándote Como quien se estira por la mañana Y hace ruido de placer al hacer que nada en la cama Sombran las palabras Debería callarme ya Y hacerte el amor despacio Comparto este humilde rap que es para ti Hecho pa' ti, escrito pa' ti, cantado a ti Cualquier otro adjetivo que termine en ti A través de mis ojos tú te vieras Y en mi cuerpo sintieras lo que me inspiras Te vieras con sed, abrazarte quisieras Ya que esa es la forma como estos ojos te miran Iba aterriciando las nubes de trampolines Fueron tus senos los que usé como almohadines Y antes que se termine esta corta canción Olvido de decirte que me encantó hacerte el amor Fue plenitud lo que sentí Estando dentro de ti Bailando pola dentro de tu cuerpo Algo tan simple como que yo voy en ti Tú vas en mí Como dos piezas que encajan perfecto Y a veces mil millones de humanos tú y yo Somos una especie que murió hace tiempo Solo que una hembra es su complemento Por eso es tan natural querer querernos Y ahora quién sabe cuándo Hoy vamos a verlos ¡Gracias! 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 3 de abril a las 2 de la mañana Carlos se ve patrullar de noche toda la semana Tiene un hijo que ama y una esposa que finge quererla Los tres vivieron en un mundo de piedra Se visten y se van su petrulla policiaca A lucir su placa y matracar a todo el que pasa Una hora pasa y consigue junto a una vaca Que seguramente gastará con putas en la tasca Se hace a las 3 y cuarto, Carlos acelera el paso Pasa por una esquina y escucha a un muchacho gritando Los que van asaltando, él solo echa un corte a mi teso Sin embargo no hizo caso y siguió manejando Rumbo al burdel de siempre se dirigía Y mientras conducía, nota que un taxi de cerca lo seguía Antes son vainas mías, dijo mientras sonreía Y al llegar pagó por la mejor prostituta que había Una arrulla de infarto, una vez te para el cuarto Entre sus piernas prueba el tacto y comienza el acto Pero en menos de un minuto escucho unos pasos entrar y Murió Carlos Ipsofacto My heart is made of stone, my heart is made of stone Comienza el drama, los celos, la paranoia casi Siga de paso esa patrulla, ella dijo al taxi Una hora estuvieron buscándolo con sigilo Luego siguiéndolo con dirección hacia un prostíbulo Acto seguido suena su teléfono Era su hijo al que le dijo Ahora no puedo y le colgó No pudo hablar por ira de saber lo que vería Llegó, entró y preguntó por Carlos el policía Apagó lo que tenía por la llave que abriría el cerrojo Además dijo se uniría en orgía con su esposo Abrió y de inmediato ciega por el enojo del bolso Saca un arma y a germos entre sus ojos My heart is made of stone, my heart is made of stone We are leaving in a stone world My heart is made of stone, your heart is made of stone We are leaving in a stone world 3 de abril, 2.30 de la mañana Hora en que comienza la noche del hijo que en su almohada Esconde la marihuana que fuma siempre Se despierta y se da cuenta de que en su casa no hay gente Así que llama al que le vende y cuadra un trueque A las 3 y cuarto en la esquina han de verse para abastecerse El joven llega puntualmente y de repente Siente un cañón en su frente del jíbaro que trampa le tiende Le dice dame la cartera, el reloj, la prenda Cuando ve que pasa una patrulla en plena contienda Era el padre del joven que sigue de largo Mientras jíbaro le suelta disparos al pecho y a la pierna Solamente el teléfono logra esconder Y llama a su madre para que lo vaya a socorrer Pero al atender fue lo último que escuchó La voz de ella diciendo Y le colgó My heart is made of stone, my heart is made of stone We are leaving in a stone world My heart is made of stone, your heart is made of stone We are leaving in a stone world Un funcionario de la policía nacional Identificado como Carlos Camacaro de 46 años de edad Fue asesinado por su esposa la ciudadana María Hernández de Camacaro En un reconocido local nocturno de la ciudad de Caracas La mujer de 43 años de edad se encuentra a la orden de la fiscalía En otras noticias un joven de 17 años fue hallado sin vida esta madrugada en la parroquia de Antímano El joven fue encontrado sin sus pertenencias Sin embargo las autoridades no descartan el ajuste de cuentas Continuando con las informaciones el país se hunde en la mierda Mientras las autoridades no hacen nada al respecto Y la sociedad se pierde en un indetenible decadencia de valores